¿Ya? ¿No? A ver, ¿hoy qué hacemos? Porque estoy muy amadito. Pues vamos a Capalones para poner las piéstolas y la frijoladina en el barrio. Pero, ¿y los bandoleros del desierto? No, no estamos en el desierto, que estamos en la selva. Vale, vale. ¡Oh! ¡Te he oído! A ver, hay bandoleros al oeste, del oeste, del oeste, pero los bandoleros nos están siguiendo. ¡Piu, piu! ¡Upa, canela! ¡No, nos están siguiendo! ¡Piu! ¿Ahora? ¡Piu! ¡Piu, plos! ¿Por qué no? ¡Ah! Están siguiendo porque no es. Porque ahora nos están siguiendo. ¡Piu, plos, plos! ¡Piu, plos! ¡Piu, plos, plos! ¡Ah! Está bien. ¡Ya tengo las pistolas! ¿Vale? ¡Piu, plos, plos! ¡Piu, plos, plos, plos! ¡Los, gallinos! ¡Piu, plos! ¡Ah, no, cálalo! ¡Me sigue pego! ¡Piu, plos, plos! ¡Vale! ¡Sh! ¡Tiu, tiu, 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 tiu! ¡Tiu, tiu! ¡Tiu, tiu! ¡Tiu, tiu, tiu! ¡Tiu, tiu, tiu, tiu! ¡Tiu, tiu, tiu! A ver, estamos así, pero todos hemos conseguido ir al oeste, hemos conseguido ir al oeste y nos están perseguiendo. Voy a coger un móvil, pero a ver si me destino. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Una patada! ¡Ahhh! Estoy aquí, estoy aquí, hay uno. ¿Por qué los caballos están abriendo? ¿Ya ves? ¿Ves? De ladrones o de su casa. ¡Hee he hecho veure! ¡Ahhh! Ahora sí que os vais a enterar, tengo una sorpresa para vosotros, que os vais a enterar las escopetas. Esto es lo que estaba esperando, el tiempo de las escopetas, porque no me gustaba servir, pues ahora sí. Voy a coger una. Me ha caído. O heladón de siempre. ¿Por qué tenía que empanar esto? Lo tengo, lo tengo. Me están desvalados, yo que sé qué es el pasado. ¿Puedo hacer una cosa con las cojillas? Lo cojo. Lo pondré aquí. Lo pondré aquí. Lo pondré aquí. ¿Para un abrazo? ¿Para un abrazo? ¿Para un abrazo, mamá? Y... ¿Para un abrazo? A... ¿Este es donde puede ir? Tenía de tu casa. ¿Para un abrazo? ¿Para un abrazo? ¿Tienes momento? Si. Ha terminado. ¿Qué taking es de Kara? ¡En la sección! Ah, no hay ninguna parte de abajo. Me veo este con el cámara. Muy bien, es el que siempre quiere robar farina. O hacer muy, muy, pero que muy, para. Y es, ahora le toca a éste. Es el de siempre que siempre quiere robar pistolas para que sea un varejo. Pues ya está, ya está de nada. Esto aquí. Bueno, pues, ¿dónde está? A ver, no tengo claro.